Música Muy bueno, de buen material, todo de primera calidad, todo el trabajo muy organizado y de muy buena calidad quedó la, y que necesitábamos, de verdad, ese sector estaba obligando la gente, la comunidad estaba obligando para sacar los productos a las plazas, a las diferentes plazas de mercado y de verdad que quedó muy bueno. Lo mejor que pudo haber hecho la alcaldía en esta vereda de Valerlo Alto, porque estábamos muy mal con este pedazo, era una parte donde los carros se quedaban pegados, muy lisos, o sea, en parte en invierno era imposible salir por aquí. No solamente aquí en Gualido, se está haciendo el mejoramiento de la Placaboya, en San José, en el Pedregal, en Santa Bárbara, en diferentes veredas, de verdad que muy agradecidos, muy contentos con esa inversión y quedaban muy buenos y mejorando la zona. Música